Bien, en estos momentos tenemos seis pacientes, cinco de ellos están ingresados en el Hospital La Fe, atendidos por quemaduras, una mujer en estado grave, debido fundamentalmente no solo a las quemaduras, sino a otras enfermedades que tiene. Tenemos tres mujeres más, una en estado leve, dos en estado moderado grave y un hombre de 48 años con quemaduras superficiales. Tiene aproximadamente un 8% de quemaduras, pero son superficiales. Están perfectamente atendidos en la unidad de quemados del Hospital La Fe. Acabo de visitarlos hace unos momentos. Únicamente la mujer grave está inconsciente e intubada. El resto están conscientes y están atendidos perfectamente, no solamente por el personal sanitario, sino también por los familiares. Además, tenemos una paciente en el Hospital General con una fractura de tobillo que ha sido intervenida esta mañana. Por otra parte, debido a la preocupación que tenemos por los incendios, tanto en la zona sur como en el norte de la Comunidad Valenciana, tenemos todos los dispositivos terrestres y aéreos en estado de alerta máxima, por si fuera necesaria la atención. De hecho, tanto ambulancias como el hospital de campaña están preparados para atender, en el supuesto de que hubiera no solo incidentes en el personal que actúa a nivel de apagar el fuego o de controlarlo, sino también de la ciudadanía. Hemos también tenido inquietud por evaluar a los pacientes que tuvieron incidentes por el Festival La Medusa. En estos momentos tenemos ingresadas a dos mujeres con lesiones vertebrales que están pendientes de intervención quirúrgica, están estables y tenemos un paciente con una fractura de tibia y peroné que también está estable y pendiente de cirugía. Yo quiero que se transmita a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana que dentro de la alerta que tenemos que tener todos, porque los incendios tienen un control variable a lo largo del tiempo y esto crea inquietud, ansiedad, etc., que sepan que desde el Gobierno de la Generalitat estamos poniendo todos los medios, no solamente de bomberos, ejército, guardia civil, medios de emergencia, SAMU, etc., sino también incluso han venido a colaborar medios sociosunitarios que están de vacaciones de forma voluntaria. Ayer solicitaron la incorporación a los puestos de trabajo, son personas especialmente entrenadas precisamente, por ejemplo, en quemados. Esta mañana en la fe se han incorporado tanto técnicos de enfermería como enfermeras como médicos voluntariamente para dar mayor soporte a los incidentes que están habiendo. Esto quiere decir que hay una solidaridad sociosanitaria importante y que es un mensaje de tranquilidad dentro de la desgracia que estamos padeciendo por los incendios.